Saludos, bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión del Magazine desde Abajo Televisión, La Otra Posición para Ver. Para esta edición los invitamos a ver los siguientes informes. Un segundo acercamiento al estado en que están los procesos de revocatoria del mandato de los alcaldes de las capitales de Bucaramanga, Neiva y Bogotá. El sondeo de opinión realizado a la ciudadanía bogotana acerca del boom de la corrupción en Colombia. En entrevista con la representante a la Cámara de Bogotá, Ángela María Robledo, entra en cuestión el nuevo Código Nacional de Policía. Conversamos con el escultor colombiano Gabriel Beltrán, quien desde su exploración estético poética ha logrado materializar una sugerente obra escultórica. En el magazine anterior les presentamos un primer informe sobre los procesos de revocatoria en marcha en contra de los alcaldes de Bucaramanga, Neiva y Bogotá. Para esta ocasión ampliamos la información sobre estas iniciativas populares. Para tal fin hemos hablado con los representantes de los comités y esto es lo que nos han dicho. A cuatro meses de definirse el panorama revocatorio en contra de los alcaldes de Bucaramanga, Neiva y Bogotá, revisamos cómo marcha cada uno de estos procesos, sus propósitos, quiénes están a favor del cambio de administración y, a la fecha, cuáles son las expectativas ciudadanas. El Comité Yo Firmo por Bucaramanga, integrado por organizaciones sociales y ciudadanos a nombre propio, presentaron desde el 15 de agosto de 2016 a la Registraduría Nacional el proyecto de revocatoria en contra del mandato del alcalde Rodolfo Hernández Suárez, quien hasta el momento no ha cumplido su plan de gobierno, además de poner en marcha propuestas que han despertado el inconformismo de la ciudadanía. En entrevista vía telefónica con Óscar Iván Díaz, vocero del comité, Yo Firmo por Bucaramanga y el director de la Fundación Niños y Jóvenes por Santander, nos cuenta los obstáculos del proceso, su estado actual y las problemáticas agudizadas por el plan del gobierno del alcalde Rodolfo Hernández Suárez. En el proceso de recolección, nosotros presentamos el proyecto el día 2 de enero a la Registraduría. A partir del 19 empezamos la recolección de firmas aquí en Bucaramanga. Al día de hoy llevamos un promedio de 8.384 firmas recogidas hasta el día de hoy. Y nosotros tenemos seis meses, pero la idea es recogerlas antes. ¿Qué es lo que está sucediendo en el municipio de Bucaramanga? Tiene una serie de intereses personales, que quieren vender el producto metropolitano, quieren continuar con la taza de árboles en los salos orientales, se van pico y placa, lo que conlleva, se atiende a los empresarios y a los comerciantes del municipio en una crisis económica. Nosotros, como movimiento de oposición, lo que estamos tratando es de alertar a la comunidad de todo lo que está sucediendo. Estamos tratando de quitarle la máscara y de frenarlo con el proceso de revocatoria de mandato. Bueno, uno de los obstáculos más grandes es que como él tiene la chiquera, como él es el alcalde y tiene el lapicero, ha comprado medios como RCN, Caracol Radio, Blue, Vanguardia Liberal, y en muchas ocasiones ha sacado comunicados en contra del proceso, atacando el proceso, atacando al comité. Yo creo que es uno de los obstáculos más fuertes que hemos tenido con este proceso, los medios de información que ellos mismos compran. Alejandra Wilches, presidenta de ATELCA e integrante del comité Unidos Revocamos a Peñalosa, nos habla de los obstáculos enfrentados por esta iniciativa, las expectativas despertadas y cómo este proceso ayuda a proyectar un mejor modelo de ciudad. Bueno, el proceso va muy exitoso, tanto que incluso algunos grandes medios que han venido apoyando a Peñalosa no han podido tapar las cifras. El día de ayer sale una última encuesta en la cual muestra que el 58% de los bogotanos está a favor de la revocatoria. Vamos por buen camino, han habido algún tipo de inconvenientes. Uno de los inconvenientes que se tuvo al principio fue la agresión de la policía. Algunos de nuestros líderes, algunos de nuestros voluntarios fueron atacados por la policía, les rompieron planillas. Bueno, en nuestro comité Se llama Unidos Revocamos a Peñalosa, está conformado por más de 63 organizaciones sociales, ciudadanas y políticas. Están de todos los colores, podríamos llamar. Pues el único objetivo que tiene como tal el comité es llegar a la revocatoria del mandato del señor Peñalosa. Primero que todo, yo creo que es un precedente importantísimo, no solamente para la ciudad, sino para Colombia, que la corrupción podemos nosotros, los ciudadanos, podemos frenarla, que nosotros como ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho al control, a la veeduría y pues obviamente en el caso de Bogotá, pues las pésimas políticas que tiene Peñalosa. Primero que todo, la legislación nos favorece. La legislación con el cambio que hubo el año pasado cambia los umbrales. Los umbrales son un poco más favorables para que la ciudadanía pueda recoger esa cantidad de firmas. Adicional, se abre también el espectro del censo electoral. Antiguamente solamente podían votar los que habían votado en las elecciones donde se eligió al candidato, es decir, el año pasado en las elecciones del alcalde, pero la legislación nos permite que sea todo el censo electoral disponible. Eso nos abre una amplia gama. Adicional, pues obviamente el descontento de la ciudadanía es evidente. Algunos medios han querido decir que estamos engañando a las personas, pero realmente las personas estamos siendo conscientes de lo que estamos viviendo en esta administración y obviamente la percepción ciudadana es la que nos va a llevar al éxito de la revocatoria. Mire, nosotros estamos trabajando ahorita con las comunidades, no solamente que se firme como tal la revocatoria, pues porque nosotros no queremos que siga pasando esto ni en Bogotá ni en Colombia. Estamos trabajando básicamente por una pedagogía para que la gente ejerza sus derechos, para que sus necesidades se vean reflejadas en las propuestas de los candidatos, que esas propuestas sean construidas directamente desde los territorios. Nosotros como trabajadores, nosotros como ciudadanos, pues sí tenemos algunas propuestas que más adelante esperamos compartir, o compartir no, construir con la ciudadanía. Finalmente, ante las dudas que pueden existir durante el proceso de revocatoria en Neiva, buscamos contactar a su comité impulsor, pero no fue posible contar con información que diera cuenta de los avances de este proceso revocatorio. De alguna manera, esta iniciativa está sufriendo invisibilización. Pilas, hay que lograr una estrategia comunicativa más audaz. Debemos esperar unos meses para saber cómo avanzan estas iniciativas populares y si de verdad la voz del pueblo es la soberana. Continuamos con el sondeo de opinión realizado entre la ciudadanía bogotana sobre el boom de la corrupción colombiana. El ejercicio del poder en todos los niveles de la administración pública, ya sea municipal, departamental o nacional, está ligado cada vez con mayor frecuencia a la corrupción. No hay un interés real ni voluntad política o responsabilidad social de las y los gobernantes para ejercer la función pública con el objetivo de beneficiar al pueblo. Colombia sufre la politiquería y el clientelismo. La corrupción y la impunidad se tornaron incontenibles y una grave amenaza para la verdadera democracia y la construcción de sociedad. Es urgente entonces que la ciudadanía tome conciencia y proponga alternativas de cambio. Mi nombre es Anderson Bernabides. Soy Andrea Villalba. Margarita. Soy Luis Coral. Marcelo Domingo. Te nombré Pájaro Tirata. Realmente ama de casa. Trabajo en una empresa de sistemas como técnico. Soy ingeniero de sistemas. Sí, sí, creo, sí, es verdad. Sí. La verdad... Yo digo que sí es cierto. Además que no es el único que se ha implicado. Hay muchas otras campañas que también nos han implicado. Con tanta corrupción en el país. Por el ambiente de corrupción que hay en el país, es posible. Cuando el río suena. Es porque piedras llevas, eso es cierto. A favor de ellos mismos, eso se roban, es a robar al pueblo. Los políticos en las campañas electorales prometen lo que saben que no van a cumplir, pero para que vaten por ellos. No voy a generalizar, pero yo creo que trabajan solo para ellos. A favor de unas cuantas personas. A favor de unas cuantas personas. A favor de ellos mismos. O sea, es muy poco, se ve muy poco la ayuda a la persona más necesitada. El pueblo lo tienen para exprimirlo. Falta mucho. Falta mucho, mucho, mucho. Yo creo que es el mismo cambio de gobierno. Que la gente tome más conciencia, que sea más participativa. Que no simplemente critique, sino que haga parte de las cosas. Que hace falta, que suba una persona al Senado y a la Presidencia, a la Alcaldía, pero de la clase baja. Porque todo es la misma rosca, todo es los mismos ladrones. Porque uno dice si de todas maneras ellos no son correctos, no son políticos correctos. El mismo gobierno es la corrupción, o sea, cambiar totalmente el gobierno. Paz, eso es lo único que hace falta. Tal como lo afirman las personas entrevistadas, es evidente la necesidad de una democracia real y directa para resolver problemáticas tan acentuadas como la corrupción. Los invitamos a seguir con la nota central, donde la representante a la Cámara de Bogotá, Ángela María Robledo, nos comparte su opinión acerca del Código Nacional de Policía. El 17 de junio de 2016 fue aprobado el nuevo Código Nacional de Policía. Sin mayores discusiones ni análisis profundos, es decir, apupitrazo limpio, los padres de la patria aprobaron 243 artículos impregnados de ese tupillo autoritario del que nunca ha podido escapar el establecimiento colombiano, y del cual se ha valido para reprimir y violentar legalmente a sus connacionales. Código igualmente impregnado de ese modo moralista, con el cual ha pretendido inculpar a quien pretenda salirse del marco de la tradición y las supuestas buenas costumbres. El Código entró en vigencia el pasado 1 de febrero. A la fecha, la Corte Constitucional acumula 55 demandas en contra del Código, de las cuales 15 fueron admitidas y 20 se encuentran en proceso. A propósito de esto, desde abajo platicó con la representante de la Cámara por Bogotá, Ángela Roledo, quien compartió las opiniones que tiene sobre el Código de Policía. Bueno, yo presenté en el Congreso de la República, en la plenaria de la Cámara de Representantes, una propuesta de archivo, porque considero que este Código de Policía es inconstitucional. Hay una sentencia de la Corte Constitucional, la 813 del 2014, que a raíz de muchísimas denuncias sobre la tarea de la policía, en especial en las grandes ciudades, señala cuál es el alcance de la Policía Nacional. Y si bien dice que el propósito es contribuir al orden público, el orden público no puede ser un bien en sí mismo. El orden público tiene que tramitarse en el marco de la garantía de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Yo considero, y he resumido este Código en su enfoque, como por las malas y con multas, porque me parece que pone a los ciudadanos y a las ciudadanas, en especial aquellos que trabajan en la calle, que dependen de su vida, de su subsistencia, de muchas de las tareas que hay en las grandes ciudades, los ponen en una franca condición de indefensión. Bueno, una es que, en términos constitucionales, los dos artículos que permiten allanamientos, ya sea con orden o sin orden jurídica, va en contravía del artículo 28 de la Constitución, nuevamente en la línea de que hay una inconstitucionalidad, porque señala que, a razón y discreción, o del gobernante local, o de una denuncia que se ponga la policía, se entra y se allana un domicilio. También me preocupa en lo que tiene que ver con la garantía de los derechos de los niños y las niñas. El Código de Infancia y de Adolescencia, por ejemplo, señala que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un delito. En este código, prácticamente aparece como una contravención de quienes ponen a niños, niñas y adolescentes en esta situación. Se dice que hay un artículo previo, creo que es el 25, que señala, no solo lo que ocurre con este artículo, sino con otros, situaciones que verdaderamente son delitos y terminan en contravenciones, que hay un salvamento y una protección, pero lo que yo he visto como defensora de los derechos de los niños y las niñas es que aquí hay un retroceso. Esas son dos de las situaciones en las que yo, con las cuales yo creo, por señalarte estas, hay una clara contravención o a la Constitución o a normas vigentes de orden superior. Bueno, lo que digo cuando se permite el ingreso a los domicilios sin previa orden jurídica, como lo establece el artículo 28 de la Constitución, recordemos lo que significó en las grandes ciudades y en el campo del Estatuto de Seguridad. Había toda la posibilidad, bueno, en ese caso era para que el ejército entrara y a discreción del ejército se detuviera, se cometieran, digamos, muchísimas atrocidades. Entonces creo que ahí hay una franca violación a la intimidad y a la Constitución colombiana. Bueno, pues recordemos, son prácticamente 10 grandes categorías de comportamientos que van a ser castigados con multas entre 100 mil y 800 mil pesos. Por un lado hay una banalización de la multa. Las multas existen en muchos lugares del mundo, ¿cierto?, en esta, digamos, tensión de las libertades individuales y el bienestar colectivo. Pero situaciones como las que he dicho, por ejemplo, en la primera categoría de multas está el empujar para acceder a un bien público. Yo digo que eso es imposible de cumplir nomás acá en Bogotá. Vayámonos a cualquier estación en Transmilenio, la de la Cien, la de San Mateo, a las 6, 6 y media de la mañana y veamos si es posible acceder al servicio de Transmilenio sin empujar. Entonces hay una serie de comportamientos que están sobre representados en esas multas, que banalizan la multa, por ejemplo, de este caso, pero en otros, por ejemplo, es mucho más grave los excrementos de los animales que golpear a un policía. Entonces hay ahí, y en cada una de esas subcategorías, que son 10 más o menos por problema, son 160 comportamientos que van a tener algún tipo de infracción. Esto sin pedagogía, esto sin posibilidad de mediación. La puesta en marcha del Código hace 10 días ya nos mostró que la policía, que se ha vuelto un factor desafortunadamente en muchos lugares de conflictividad, va a radicalizar esa tarea y eso me preocupa enormemente. Cuando deberían ser, en esta época del post-conflicto, más unos mediadores ciudadanos que quien con la TOFA, con los balines, con el ESMAD, que entró y radicalizó mucho más esta tarea policiva de la policía, dejen de ser los agentes mediadores para convertirse en agentes que castigan, que se convierten casi que en adversarios o enemigos de la ciudadanía. Nosotros sabíamos que teníamos un código de más de 40 años que había que reformar, pero uno de los argumentos por los cuales pedí archivarlo fue el siguiente. El Ejército Nacional lleva dos años preparándose para hacer el tránsito al post-conflicto. La Policía Nacional no ha hecho nada en esa medida. ¿Por qué no haber esperado seis meses para haber tenido este nuevo acuerdo y haber pensado en un código que sirviera para el respeto, para los semilleros ciudadanos, para las mediaciones, sabiendo que se necesitan normas de comportamiento para poder convivir? Pero esto sigue moviéndose en la lógica punitiva y coercitiva, por no decir muchas veces criminal, que han tenido las fuerzas militares y las fuerzas armadas en Colombia. Pudimos haber esperado un poco más y haber sacado un código a la medida de una sociedad que esperamos transite de la guerra a la paz y transite de la intolerancia y la muerte a la convivencia y el respeto. Pues Bogotá ya lo está cumpliendo. Enrique Peñalosa resuelve los problemas sociales con ESMAD. Recordemos a los dos o tres días de ser alcalde la situación de una mujer que estuvo enferma, que esperaron a que llegara en la ambulancia, no llegó y murió y hubo una manifestación de Transmilenio. No llegaron los médicos, no llegó la ambulancia. Lo primero que llegó fue el ESMAD. Lo que ha ocurrido en estos días en Transmilenio con los colados, no estoy de acuerdo con los colados, pero la detención de cientos de ellos en los primeros días. Entonces, eso no es un futuro, eso está cumpliendo. Por eso hemos dicho también que una policía cívica, una policía que cumpla la sentencia de la Corte, es una policía que tiene que terminar con el ESMAD, que es una figura que fue transitoria de la época de Pastrana. Pero como todo en este país, lo malo y transitorio se vuelve eterno. Bueno, por un lado nosotros lo hemos demandado, hay muchísimas demandas, hay que esperar que la Corte se pronuncie frente a algunos de los artículos que demandamos. Era muy difícil demandarlo todo por la complejidad que tiene, por eso le apostamos algunos artículos, pero hay muchas organizaciones defensoras de derechos humanos que demandaron el código en su totalidad. Pero bueno, por el otro lado, si esto sigue funcionando, pues convertirnos en vedores ciudadanos. Por lo menos hay un hecho garante, y es que invitan a la ciudadanía a que frente a un exceso de la policía se grave y se mande la denuncia a las distintas unidades. Pues creo que van a quedar desbordados, pero eso es lo que tenemos que hacer, exigirle a la policía que actúe en el marco de la garantía de los derechos y que el orden público no puede pasar por encima de la tranquilidad ni de la defensa de esos derechos humanos de cualquier ciudadano o ciudadana en Colombia. Finalmente, sigamos con Sabia Maestra, donde el escultor Gabriel Beltrán nos comparte su paso por distintos materiales, los mismos que le han permitido una creación más estético-poética de su obra. Gabriel Beltrán ha realizado una obra escultórica sugerente, la cual en su larga trayectoria ha pasado por los ensambles de madera, yeso, arcilla, el reciclaje con desechos metálicos industriales y el vidrio, hasta desembocar al acero y láminas metálicas. Es allí donde su mayor exploración y expresión estético-poética se hace manifiesta. Nominadas por el artista, curvaturas espaciales son esculturas sensuales, se diría algo elóticas donde se fusiona lo pesado con la realidad, creando una cierta poética de lo aéreo, un desafío a lo pesado del acero a través del movimiento ondulatorio, rítmico, musical, sensorial. Una cosa importante que me acuerdo a nivel personal es con los carretes que venían de los 126, 120, todo esto de películas, entonces era como un mecano, y yo empecé a hacer, fue a encastres, modo de encastre a hacer torres, a hacer diferentes clases de figuras, de formas, y yo todas las noches se lo encargaba a mi papá, le encargaba esos carreteles para hacer formas, tendría por ahí unos seis años, y ese era mi juguete. ¿Tu motivación para estudiar fue tu hermana? Sí, fue primero mis padres, mi papá y mi mamá tenían una fotografía, mi papá tomaba fotos, retocaba lo que es ahora el Photoshop, y mi mamá iluminaba fotografías. En esta obra, la fusión entre elementos contradictorios se hace evidente. Por medio del metal, una iconografía orgánica, somórfica, representada en figuras de flora y fauna, crea un equilibrio de composición, donde la espiritualidad de lo cósmico, natural y sideral, el calor y el frío, lo orgánico y lo inorgánico se funden, para levantar todo un edificio estético de contrastes, armonizados gracias a la poética del volumen, la luz y el color. También he estudiado en la parte oriental del diseño, donde se dice que es mucho más fuerte la espacialidad que la materialidad. Nosotros estamos en el occidente viendo más la forma, más no el espacio que deja la forma. Es una musicalidad de movimiento la que sentimos frente a estas obras, en un diálogo activo creativo con los maestros Eduardo Ramírez Villamizar, Edgar Negret, Jorge Ateíza, Alexander Calder y con el constructivismo. Beltrán ha creado una obra auténtica y personal, registrando su propio estilo, asimilando las conquistas de la cultura nacional y mundial. Ese es su más grande aporte, su mayor apuesta. De su taller surge esta obra que oscila entre la figuración y la abstracción, edificando un sensualismo expresionista abstracto muy particular, seductor y político. El primer acercamiento fue con una obra del maestro Ramírez Villamizar, que está en la 26 en un edificio, el edificio cafetero, creo que es el banco cafetero. Es una nave que está en rojo. Y yo la veía y yo veía eso asombroso. Y yo me dijeron, oye, ¿cómo aquí? Este tipo de cosas. Y vengo a ver también el metal y luego al maestro Negret, dos muy grandes. Preferencialmente me quedo con Ramírez Villamizar, porque es mucho más cerebral el asunto. Y al mismo tiempo explotan más los materiales. Gabriel, este es tu taller de artista. ¿Te parece más un taller de mecánico? Sí, sí, sí es cierto. Además, pues el obrero de arte en tres dimensiones, se puede decir, el escultor de metales, se lo confunden a uno a veces con un mecánico. Eso que estamos un poquito limpios en este momento, no estamos en acción total. Pero la verdad sí se requiere mucha dinámica, primero de trabajo, segundo de máquinas, tercero de espacios. Cada espacio tiene una función determinada. Y al mismo tiempo, entonces, se viene a fomentar, a fundir lo que es la mecánica con el arte. De eso tenemos, pues, en la historia de la universidad, tenemos, digamos, un gran representante de la escuela del Backhouse. El Backhouse, lo que quería representar era más el acople del diseño industrial con la estética misma, pero que siempre fuesen unas piezas muy agradables, unos conceptos muy agradables, pero de funcionalidad. Con un estilo constructivista abstracto, Gabriel Beltrán ha realizado esculturas para los espacios urbanos, donde prima el sentido del movimiento y del color como aspectos que dan vitalidad al espacio público. Beltrán ha instalado estas obras en Bogotá, en Vallenipal, en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Gobernación del Departamento del César. Esta última, titulada Mi pedazo de acordeón, es significativa e importante para la ciudad de Vallenipal, puesto que es un homenaje al gran compositor y cantor Alejandro Durán y a la cultura vallenaria. Gracias por visualizarnos y compartir entre sus conocidos esta propuesta comunicativa. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales e ingresar a www.desdeabajo.info, donde podrás estar al tanto de los virajes políticos, económicos y sociales de Colombia y el mundo. Hasta pronto.